La bestia de los 17 aún es jovencita y ella es mi novia Y amo su inocencia, 17 años, amo sus errores, 17 años, soy su primer novio, 17 años, su primer amor Y amo mi inocencia, 17 años, amo sus errores, 17 años, soy su primer novio, su primer amor